Mansión gloriosa Tengo yo en el cielo Do las maldades Nunca entrarán Toda tristeza Cambiará en consuelo Y en dulce canto El dolor y el pan Bellas mansiones A ella y a gloria Tendré la mía El gozo sin par Suenan las notas De la gran victoria Voy pues con gozo A mi dulce hogar Amigo mío Amigo mío Cuanto anhelo yo verte Libre de penas Y de turbación A Jesucristo Debes ya entregarte Tendrás también Una bella mansión Bellas mansiones Bellas mansiones A ella y en la gloria Tendré en la mía El gozo sin par Suenan las notas De la gran victoria Voy pues con gozo A mi dulce hogar Amigo mío Amigo mío Amigo mío Amigo mío Amigo mío